Es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es Es inútil que quieras, pa' pensar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Yo lo sé que a tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más Es la historia de siempre, un amor que se fue Y espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Que la historia de siempre, un amor que se fue Y espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Gracias por todos estos aplausos Que todos estos aplausos lleguen hasta el cielo Son para nuestro patrón, el señor don Lupe Tijerina Nuestro general que desde allá nos guía Y vamos a seguir con el legado musical De la mano de la familia Tijerina Y a Jaira que por aquí nos acompaña